Buenos días, ¿cómo les va? Hoy estoy acá en una mañana de invierno en Buenos Aires y estoy bien abrigada con mi pullover gordito y estoy... mucho frío estoy con frío pero está hermoso, la verdad que me encanta el invierno y el otoño, así que no me quejo para nada pero quería hablarles hoy sobre algo que yo quiero hablarles a ustedes la pregunta es por qué estuvimos tanto tiempo con una persona así, ¿no? con rasgos narcisistas o con gente tan dañina, ¿no? para nuestra psiquis muchos de ustedes estuvieron por muchos años con estas personas, ¿no? muchas veces se... como que se acusa al target de esto al blanco del abuso narcisista yo no quiero que en este canal la gente sienta que ok, yo me quedé tantos años, ¿por qué lo hice? y estamos todo el tiempo viendo qué hicimos mal y todo cuando en realidad no perdamos de vista que acá la persona que hizo más daño fue la de la personalidad predadora de otros humanos entonces no hay que perder de vista eso porque yo veo en los comentarios, ¿no? este canal está lleno de gente que realmente se preocupa por el otro que es buena, que... es gente que piensa en el otro entonces la gente que estuvo con gente que es narcisista y que estuvo por muchos años a veces se culpa y yo lo veo en los comentarios también y dicen, ¿por qué estuve tanto, no? como que es como un... están pensando, ¿por qué yo perdí tantos años? ¿por qué me quedé ahí? y yo lo que no quiero es que... que encima, que tienen que lidiar con todos los síntomas que a veces sienten mucho, estrés postraumático complejo o a veces algunas personas no, por suerte son más resilientes quizás o sufren menos síntomas, por suerte, ¿no? pero de todas formas hay que lidiar con todo esto de darse cuenta que existe gente así y que hay gente que uno quiso que era así, ¿no? y después de mucho tiempo darse cuenta de que existen y de que tienen estas características y que venían haciendo todo este daño como si fuera de antes que nos venían buscando, ¿no? como venían mirando buscando gente para depredar, básicamente, ¿no? yo no quiero que tampoco quedemos en víctimas y nos quedemos en... porque a mí me tocó vivir esto y por qué yo no, está bien hay un momento en el que uno siente así pero lo que yo digo es por ejemplo, ¿no? la codependencia sobre todo en el extranjero en Estados Unidos que si bien yo aprendí ahí todo lo que sé de psicología yo estudié en una universidad americana y la verdad que la forma es como que es otra cabeza para estudiar, ¿no? pero están con el tema de la codependencia es verdad que hay gente que es codependiente, ¿no? pero no es por regla que si vos estuviste muchos años con... eso por lo menos es mi humilde opinión, ¿no? que si ustedes estuvieron mucho tiempo años en una relación con una persona así me parece injusto me parece cargar con otra cosa me parece un poco también abusivo cargarle a la víctima del abuso narcisista con la carátula de codependiente me parece totalmente injusto y me parece que sería bueno que empecemos a abrir un poco la cabeza y veamos que hay gente que tiene otro tipo de creencias que tienen otra crianza incluso gente que no abandona que es fiel que se queda hasta el final que es positiva que ayuda a su pareja que no necesariamente es codependiente que es fiel porque es así de adentro le sale y y no me gustaría que muchos de ustedes que quizás no son codependientes se autocaratulen como codependientes porque es lo que se está viendo mucho en internet, ¿no? como que todos somos codependientes porque estuvimos en una relación así no por ejemplo, ¿no? si uno se crió en una familia donde la lealtad era importante donde querer a tu pareja era importante donde tus hijos están por arriba de todo lo que yo les quería decir me emocioné no sé de dónde vino les juro que no se preocupen que yo hago terapia también por visión también tengo todo así que no se preocupen pero no sé de dónde vino eso en realidad sí, sí pero no, nunca pensé que lo iba a decir adelante de ustedes en este video y no sé si lo voy a dejar voy a ver cuando edite si dejo estos detalles pero la verdad que quiero establecer como una relación más real con ustedes porque tampoco quiero estar como tan distante como fuera de todo porque todos pasamos por algo no, todos nos pasa algo y con este video especialmente porque porque creo que hay gente que está escuchando que está si vos estás escuchando y sabés que no sos codependiente codependiente yo tengo un video lo voy a poner acá les quería explicar más o menos así brevemente codependencia es si el otro está triste yo me pongo terriblemente triste si el otro está enojado me pregunto qué mal le hice yo si el otro me descarta me odia me rechaza yo me siento totalmente rechazado y desastre y mal y estoy por el piso tirada deprimida en la cama no me puedo levantar eso sería codependencia una cosa así como que uno depende demasiado del otro entonces por eso se dice que están mucho con los narcisistas porque tienden a complementarse en ese sentido como ser muy dependientes porque los narcisistas también son dependientes en ese sentido del suplemento dependen no son codependientes dependen son codependientes de otra forma necesitan suplemento del otro entonces el codependiente necesita ver que el otro está bien para sentirse bien él o ella yo creo que hay mucha gente que realmente no es codependiente y que estuvo en relaciones largas sobre todo con narcisistas encubiertos y creo que se quedaron por varios motivos uno puede ser gente buena como siempre digo gente buena a ver si empezamos a valorar de nuevo lo que es ser la gente buena porque pareciera como que la sociedad en el mundo ahora resulta que o sos codependiente o sos narcisista o sos en paz o sos narcisista hay gente que es buena gente que se queda en el matrimonio gente que aguanta gente que prioriza a sus hijos gente que muchos de ustedes sobre todo hombres se quedan en el matrimonio por los hijos y piensan realmente honestamente que lo hacen les están haciendo un bien y en muchos casos yo los entiendo porque hay que dejar a tu hija o tu hijo chiquito con una mujer que es narcisista o una psicópata entonces claro valoran y dicen bueno yo me quedo en el matrimonio listo esta es mi vida me arruino la vida pero me quedo con mis hijos lo salvo y hay un montón que son así y yo quiero decir que no son codependientes yo lo que digo es hay creencias hay educación hay una crianza que han tenido mucha gente en donde es leal y valora al otro y simplemente fue educada para llevar adelante un matrimonio y hacerlo funcionar no importa cómo y dar todo para hacer funcionar ese matrimonio más que nada se podría hablar de una capacidad de super adaptabilidad una persona muy fuerte y resiliente que se adapta a lo que le toca vivir gente fuerte que se adapta a lo que le toca vivir y prioriza el bienestar quizás de la familia no digo que este a veces es equivocado uno después se da cuenta que en realidad no les está haciendo nada bueno a los hijos quedándose en una relación así quizás se da cuenta más tarde de eso pero debido a la crianza que no tiene debido a las creencias que no tiene debido a la lealtad a esas cualidades super buenas que ustedes tienen en su personalidad y que vamos a ser sinceros las necesitas se atraen se sienten atraídos a gente brillante en cualquier aspecto gente que es fuerte que es capaz que es inteligente que es divertida que es todo lo que son ustedes yo lo veo en mi consulta a diario tengo una prueba pero a diario son gente super interesante entonces y todos tienen algo que los hace como más interesantes que el resto vamos a ser sinceros y ya sea la capacidad de tirar para adelante la inteligencia la diversidad esa cosa única original que tienen lo veo todos los días en mi consulta y a mí nadie me va a decir que son todos codependientes porque no es así no es así hay veces que sí es codependencia quiero aclarar no estoy negando que sea no pero muchas veces yo veo que en los comentarios hay gente que no se sienta representada y dice no es mi caso ese no es mi caso ese entonces bueno quería aclarar que hay gente que se quedó por otros temas porque son positivos porque son perdonadores de cosas porque luchan por un bienestar de la familia priorizan la familia y los hijos por sobre todo porque quieren ayudar a la persona con la que están y piensan que lo pueden ayudar o cambiar para mejorar piensan que pueden ayudar a esa persona la quieren tanto porque querían mucho a esta persona y pensaban que se podían quedar a ayudarlos y bueno después se dan cuenta que no y que no se puede cambiar a una persona con narcisismo y después te sale todo digamos la sorpresa de que te pueden hacer de todo y vos ni te lo esperabas que tu pareja que uno tanto quería te podía salir con todas estas cosas ¿no? entonces bueno mi punto es ese como que no se sientan que todos tienen que ser todos son codependientes todos tenemos el gran terrible problema que trabajar yo soy codependiente no no estoy de acuerdo con eso no es la realidad de mi consulta hay gente que sí tiene comportamientos codependientes pero hay otro tanto de gente que no hay un fenómeno que se da cuando está mucho tiempo en una relación y es que la víctima de este tipo de relación desarrolla como más codependencia desarrolla más comportamientos de codependencia vieron que siempre hablamos de que uno pierde la identidad bueno es como que uno se va haciendo más codependiente a medida que más está con este tipo de personas porque te obligan es como un entrenamiento que uno recibe otras veces se han quedado porque empezaron muy jóvenes con esta relación y es lo único que conocieron otras veces porque se sienten que les deben algo otras veces como se hacen pasar por víctimas ya saben lo que pasa que se envuelve mucho a la persona que es buena entonces quiere ayudar etcétera y bueno hay muchas razones ya saben por las cuales se están mucho tiempo en este tipo de relaciones bueno quería aclarar que no siempre es codependencia aunque hay muchos que dicen que la única forma de estar con alguien así es ser codependiente yo mi humilde opinión de persona es no no creo que sea así yo sé que son predadores muchas veces y que están a la pesca de quien sea que caiga puede ser que hayan enganchado a alguien que está en un mal día y por ahí entraron a la lastimadura todos tenemos una lastimadura no se olviden es decir por donde entran no no se ve mi mano por donde entran siempre entran por ahí es como te atacan por tu punto más débil ¿no? y yo creo que vamos buscando gente dócil buena alegre adaptable eso sí eso sí no necesariamente codependiente porque codependiente es es una etiqueta pesada ¿no? es más para gente que es muy codependiente que está en el punto donde sí es codependencia y hay mucha gente así pero hay otro tanto de gente que no que no es codependiente que es adaptable que es buena que está bien educada no es caprichosa de digamos trata de ayudar se dan muchas combinaciones ¿no? el tema de querer ayudar de ser buenos ustedes son buenos ustedes son gente que se preocupa por los demás gente que es solidaria gente que si ve a alguien que está en víctima no lo sabe que está en víctima sino que le cree porque ¿por qué no le vas a creer a alguien que está triste o que se hace pasar por algo o que te cuente una historia de la niñez y qué sé yo ¿por qué no le vas a creer? hasta que después aprendés ¿no? aprendés que está lleno de esta gente que que hace esto a propósito ¿no? gente que es positiva gente que perdona cosas en pos de algo mayor gente que es que es como piensa que que hay cosas más importantes entonces es una relación más que estas chiquiteses con las que te vienen quizás a veces son narcisistas encubiertos ¿no? entonces atentos ¿no? siempre es codependencia y les quería decir eso quédense tranquilos que todos tenemos algo que trabajar quiéranse mucho ustedes son gente que está acostumbrada a ayudar a estar pensando en el otro que es inocente que antes pensaba que la gente toda era buena y podía ser recuperada y ahora es como un balde de agua fría que recibieron en donde están aprendiendo que no que la gente no es todo así y tenemos una parte buena y una parte mala y que que hay que quererse mucho a uno para estar medio protegidos con estas cosas ¿no? y bueno hay que trabajar varias cosas como la autoestima etcétera porque después de estas relaciones largas que yo estoy hablando ahora de relaciones largas uno va perdiendo así sus cualidades uno no se conoce más porque fue entrenado para ser termina siendo como más codependiente entonces tenés comportamientos más igual cuando te descartan es porque no tenés más suplemento ¿no? o te quedaste sin energía no tenés más suplemento que dar o porque nunca fuiste codependiente ¿ves? entonces ahí hay una dinámica que que me gustaría investigar más antes de lanzarse a decir que la gente es codependiente de hecho la codependencia no es algo que esté ni en el DSM4 ni en el DSM5 ni en ningún lado no es un diagnóstico entonces ustedes estén atentos a las cualidades que ustedes tienen ¿no? son gente buena ya lo dije valorense por eso yo insisto quieranse porque ustedes son lo más ¿ok? se los digo yo en serio tienen muchísimas cualidades porque no se olviden que los analistas son como las pulgas pulgas ¿cuáles son los bichos que vuelan a la luz? que vuelan a la luz bueno no estoy hablando de una luz no me crean ni secta ni nada yo no quiero aparecer como nada de eso si no estoy hablando en serio la luz y el bicho va el bicho a la luz entonces ustedes de hecho si tienen luz les digo son gente súper interesante pero por el serio no estoy hablando de nada wow sino la realidad pura realidad y gente buena ¿no? gente que se preocupa por el otro muy inocente gente positiva gente que perdona encima ahora nos vamos a poner esta carátula de ay no soy codependiente yo tengo que cambiar te vas a torturar toda tu vida encima que estuviste con una persona que te torturó ahora encima vas a estar no no voy a permitir que pase eso no me gusta y no quiero ser parte de todo esto hay mucha gente que no le va a gustar este video y lo siento mucho pero no puedo esa es mi opinión y es mi opinión ¿no? no voy a dejar de digamos admirar comportamientos de valentía de valía de valor de lealtad de amor de sacrificar cosas tuyas en pos de una persona que querés mucho nunca voy a dejar de decir eso así que si no les gusta y quieren que yo hable de codependencia etcétera no no va a pasar en este canal no así que bueno eso es todo lo que quería decir hoy hoy estoy parece que con los no sé estoy con las emociones voy a tener que escribir sobre mis emociones todo lo que les digo siempre por ahora me voy a tocar más piano escribir sobre mis emociones hacer yoga y ver que me pasa ¿no? así que bueno no 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 eso les quería decir hoy y bueno me gustaría hacer más videos así no quiero aparecer tanto como la experta en nada ¿no? yo quiero más me gustaría hacer no sé más brindar un servicio más más cercano ¿no? porque para eso es YouTube YouTube tiene eso de bueno ¿no? que uno puede puede comunicarse bueno seguro que este video es muy largo no sé si les va a gustar tan largo pero bueno si me quieren hacer alguna pregunta por favor anotenla abajo en los comentarios suscríbanse y espero que nos veamos el sábado que viene bueno cuídense mucho y quédense mucho y disfruten de este fin de semana y de la semana si me ven más tarde bueno gracias y por suscribirse por sus comentarios por los likes y todo les agradezco muchísimo bueno me gustaría ah otra cosa si todavía están acá a los que estén acá les digo me gustaría hacer un video en vivo en estos días así que estén atentos por Instagram que voy a comunicarlo por ahí y por Facebook también y disculpen a los del grupo de Facebook que no puedo no estoy poniéndome mucho tiempo porque estoy ocupada estoy atendiendo gente y la verdad que no entre los videos y la división hago todo yo soy una banda de una sola persona una mujer con una banda hago de todo entonces hago lo hago todo yo absolutamente encima escribo pienso grito todo lo hago yo entonces me toma muchísimo tiempo hacer todo y bueno voy como puedo ¿no? entonces bueno estén atentos que dentro de poco van a haber un video vivo y nos vemos pronto ¿ok? gracias chao cuídense chau Gracias por ver el video.